Ayer, de manera no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene, ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, habló con ella, el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Entonces, es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima. Entonces, agradecemos mucho al secretario de Transporte de Estados Unidos, agradecemos mucho al presidente Biden, se cumplieron todos los requisitos, y por eso ya deciden regresar a México, en el caso del aeropuerto, a que tenga esa categoría. Esto es también, pues, una señal de que son muy buenas las relaciones. Y en el caso del narcotráfico, lo mismo, estamos trabajando de manera coordinada, ayudando mucho en todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, y en especial de fentanil. Y hay una colaboración estrecha, con respeto a nuestra soberanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!